Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier pronto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección Y el desenlace de cualquier sueño Está en su boca si tú la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Quierras que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Si ella te quiere Y que las calles os dejen solos cuando despiertes Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere Y el desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la tocas Si tú la tocas Si tú la tocas No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego Si tú la tocas Y ella te quiere Celos Y el mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nadie lo puede superar Celos Y el mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Gracias a su colaboración Ha sido un placer trabajar con ella Os dejamos nuestras redes sociales Y la de ella por la descripción Y os dejamos un vídeo suyo aquí Y su canal por aquí Para que lo visitéis Y os suscribáis si os gusta Ah, y suscribiros a nuestro canal también Si os ha gustado este vídeo Hasta la próxima